Sin mirarte yo te soñé y de momento me enamoré Y sin pensarlo ya harás el sol que alumbraba desde mi ventana Toditas mis mañanas Desde esa noche quiero tu love Trebo Music, Treiko y Beko Andamos con el Class Ya tú sabes, Classy Records In the house Baby, entregame tu love que yo quiero enamorarte Quiero tenerte, baby Es que mi corazón late fuerte al mirarte Con solo tenerte Yo quiero tenerte, yo quiero besarte Darte tu fuerte abrazo para nunca soltarte Deje en tu lado y yo no quiero despegarme Con el deseo que un día pueda llegar a amarme Quiero darte un besito que te lleve al infinito Tú necesitas a alguien que te hable bonito Si sientes frío te doy calorcito Robar tu corazón quiero que sea mi delito Escucha, baby, como tú no hay ninguna Tu amor para mí vale más que mil fortunas Quiero besarte bajo la luna Y decirte que a ti no te cambio por ninguna Tú estás conmigo, ¿quién lo diría? Yo quiero estar contigo por la noche y por el día No defino si asunto me saques la lotería Soy muy afortunado por ti, vida mía Baby, entrégame tu love que yo quiero enamorarte Quiero tenerte, baby Es que mi corazón late fuerte al mirarte Con solo tenerte Vamos al tiempo que estoy a tu lado Cuando tome en cama me siento desesperado Esto es enamorarme, nunca me había pasado Por fin mi corazón está muy acelerado Si estoy enfermo tú eres mi cura Me encanta tu cara, también tu figura Tus pelos, tus celos y hasta tu cintura Regálame un besito para entrar en mi locura Cuando te miro yo me vuelvo loquito Dame tu amor, solo dame un poquito Me atreveré de solo darte un besito Esta noche no me voy si solo darte un piquito Que no daría porque estés a mi lado Sin darme cuenta me tienes enamorado Hay una cosa que no te he comentado Que eres la niña que siempre ve soñada Hombre, entrégame tu love que yo quiero enamorarte Quiero tenerte Quiero tenerte baby Es que mi corazón late fuerte al mirarte Com solo verte Dale mambo Ya tu sabes quienes somos La, 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 la love love love, quiero tu love love love, este eco y beco, sin mirarte yo te soñé, y de momento me enamoré, y sin pensarlo ya harás el sol, que alumbraba desde mi ventana, toditas mis mañanas, desde esa noche quiero tu love